Si quieres conocer la biodiversidad de Pantanos de Villa, esta es tu oportunidad. Una aventura en un área natural protegida de vida silvestre para toda la familia, donde podrán participar niños a partir de los 5 años. También, este 29 y 30 de octubre, se desarrollará el campamento en la gran búsqueda nocturna de Pantanos de Villa. Iniciamos nuestras actividades recreativas con nuestro campamento, la Biobúsqueda del Sur, en el cual la temática del campamento es que todos los visitantes puedan hacer el mayor registro, tanto de flora como de fauna. En realidad, este es un evento internacional, en todos los países, y bueno, en Pantanos de Villa lo vamos a hacer este fin de semana. En los pantanos podrás realizar caminatas nocturnas, descubrir mitos y leyendas, y estar en contacto con la flora y el ecosistema silvestre del humedal. Todavía quedan cupos disponibles y podrás adquirirlos por la web de Pantanos de Villa. El precio por persona es 60 soles adultos y 40 soles niños. Todos los visitantes que vengan este fin de semana y el día 31 disfrazados, entrarán automáticamente a un sorteo, en el cual la persona ganadora será acreedor a una sesión fotográfica gratuita, aquí en alguno de los lugares del humedal. Te invitamos a participar de las actividades de Pantanos de Villa en el marco de la iniciativa de ciencia La Gran Biobúsqueda del Sur 2022. De este modo, la Municipalidad de Lima, a través de Provilla, anima a la ciudadanía a romper con la monotonía y a vivir una experiencia única durante las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween. ¡Suscríbete al canal!